Hace mucho tiempo, yo hice un video conocido como Dross presenta 3 películas que pueden destrozar tu cabeza y se me ocurrió que ya era hora de hacerle una justa reedición. Ojo, esto no es un remake, esto es una versión completa que se despide de alguna película del viejo video para dar la bienvenida a nuevas producciones que, sin lugar a dudas, serán un punto y aparte en tu venidero historial de pesadillas y punto negro de recuerdos. Estas son películas que pueden dejarte sumamente perturbado o perturbado. Si te atreves a verlas, se van a quedar en tu cabeza mucho tiempo. Acá no vas a ver nada de las franquicias Saw, ni Hostel, ni tampoco el Cien Pies Humano. Lo que contiene esta lista es, con respeto, muchísimo peor que todo ello. Por eso, estas son 7 películas que pueden destrozar tu cabeza. Número 7 Martyrs es una película donde principalmente se tortura a una jovencita, haciendo la víctima de una carnicería visceral, ocasionándole un suplicio brutal que a más de uno le hará arrugar la cara, llevando las cosas a un extremo tal que la protagonista termina completamente despellejada. Pero increíblemente, aunque cueste creerlo, no es eso lo que le gana su lugar en esta lista. Es el trasfondo de todo, el argumento del film. En este caso, la razón por la que un grupo de gente muy poderosa decide brutalizar a esta chica y eventualmente, lo peor de todo, el final de la película. No es la sangre ni las imágenes crudas lo que te va a perseguir hasta la cama luego de ver Martyrs. Lo verdaderamente espeluznante es el diálogo final. De lejos, el más pesimista que jamás vi en una película. Basada en un libro que fue prohibido y de la mano de un director que es bien conocido en el mundo del cine perturbador, puedes abrocharte el cinturón y tener la seguridad de que esta película te va a ofrecer un viaje bastante agitado y por un dechado de buenas razones. Primero, el realismo excesivamente grotesco y rasposo de la película, llevada de la mano con escenas realmente repulsivas. Normalmente, habiendo tanto film de tortura gore, esto no suena como la gran cosa, pero el hecho es el siguiente, Naked Lunch es, entre otras cosas, un film de fantasía y una de las poquísimas películas en el mundo que es de este género y a la vez, exclusivamente para adultos. Erótico, repulsivo y descabellado, es difícil describir Naked Lunch y no quiero arruinarle la sorpresa a quienes se atrevan a verla, pero es un film que para algunas personas puede ser impresionante y desde su director hasta el material en el que está basada, te puedo asegurar desde el vamos que se da el lujo de tener un pedigrí horroroso. Número 5 Visitor Q es una película muy curiosa. El director, Takashi Mike, es conocido por hacer cosas fuertes, pero nada como esto. Tenida como una, si no la película más censurable de Japón, Visitor Q va mucho más allá del cine gore-nipón para poner sobre la mesa algo bastante peor. El film en realidad tiene un mensaje muy fuerte tras toda su terrible disfuncionalidad y son los estragos que hacen la absurda represión sexual a la vida del japonés. Las escenas incestuosas no son nada en comparación a tener que ver un hijo maltratando a su madre y un padre, que es el significado puro del término papa frita. Y el hecho de que, muy a su modo, este film tenga un final feliz, lo hace todavía más hermosamente grotesco. Número 4 Los hombres tras el sol es una película terriblemente inquietante desde el vamos por una simple razón. Está basada en los horrores de la unidad 731. Hace tiempo hice un video de esto. Lo puedes ver haciendo clic en la pantalla. No te preocupes, se abrirá en una ventana aparte. Hace falta entender qué fue la unidad 731 para poder medir el horror miserable y absoluto del que versa esta producción. Los que saben la historia de lo que sucedió y de los crímenes abominables y repugnantes que se cometieron, no cuestionan que una película con esta temática esté acá. Más allá de ello, mi trabajo es decirte que el film lo narra con una crudeza legendaria. Esta película no conoce piedad. Va a castigar terriblemente tu estómago, tus nervios y sobre todo, tu cabeza. Hay datos de esta película que son increíbles e históricos. Como que por ejemplo, se usaron miembros reales de cadáveres para filmarla. Y no estoy hablando de huesos humanos. Estoy hablando de cadáveres que llevaban pocos días de haber muerto. Y cuyas extremidades fueron despellejadas y destrozadas para la película. El director, Mouton Faye, logró conseguir los contactos y el permiso para hacer semejante cosa. Cuando llegues a la escena de la tortura del congelamiento, ten en cuenta que esos brazos no pertenecen a la actriz, sino a cadáveres reales. Aunque si tienes en cuenta que todo lo que verás en este film pasó en la vida real, ese detalle será la menor de tus preocupaciones. Número 3 Varios sitios con listas de películas perturbadoras ponen a un film serbio como la número 1. Yo discrepo educadamente. Pero eso no quiere decir que no sea un peso ultra pesado y con un mérito fascinante. No es una mala película. Es de hecho muy entretenida, muy llevable y muy interesante. Y a diferencia de casi todas las del resto de esta lista, quieres ver cómo termina. Tiene un propósito más allá de los horrores difíciles de digerir que te enseñan el camino. La trama es interesante. Personalmente pienso que si este film tiene baja calificación en internet, es por gente que le puso mala nota como venganza. Se nota que uno de los propósitos principales de un film serbio es ganarse un lugar entre las películas más fuertes del mundo. Y para ello se vale de romper tabúes, pero de manera inteligente. Las partes más duras, como aquellas que implican pederastia, no te las muestran. No embalde. Por los tiempos que corren, sería imposible colocar este tipo de cosas en un film. Sin embargo, el manejo competente del director no deja nada a la imaginación. Entiendes con mórbida precisión todo lo que está sucediendo. Un film serbio merece la reputación de película dura que tiene y se queda con el tercer lugar por la escena del recién nacido y la escena del hijo. Pero en mi opinión, hay dos películas más que definitivamente le ganan la pulseada. Número 2 A más de 32 años de haber sido rodada, Holocausto Caníbal todavía es una de las películas más gore que existen. Pero no es eso lo que le gana el segundo lugar. Son los efectos especiales increíblemente realistas, llevado de la mano con una serie de cosas de muy mal gusto que hoy día, afortunadamente, no podrían volver a hacerse nunca más a la hora de hacer una película. Pero primero, un poco de historia. A pesar de los miembros despedazados, de una horrenda escena de violación que termina en una muerte, de los baldes de sangre y los órganos hiperrealistas que le sacan a un ser humano en una escena que parece 100% real, esta película tiene cierto valor histórico, porque es la primera en la historia del género found footage o falso documental. Otras películas de esta fórmula son La Bruja de Blair, Actividad Paranormal, Cloverfield, etc. Dos datos curiosos. El primero es que el director, Ruggero Deodato, fue citado a la corte para dar un par de explicaciones, debido a que la película, a pesar de ser una oda al mal gusto, está tan bien hecha que se creyó que varias de las muertes fueron reales. Y la segunda, y es lo que le vale este puesto en la lista por sobre un peso ultra pesado como un film serbio, es que hay una escena donde matan a un morro coi que es 100% real. En verdad mataron al animal para hacer el film. En caso que te preguntes cómo muere, lo decapitaron con un cuchillo. Y se ve perfectamente cómo lo hacen. Número 1 En el viejo video, Saló las 120 noches de Sodoma, película italiana del director Pier Paolo Pasolini, quedó en primer lugar. Y vuelve a serlo ahora, tres años después. Seguro, a diferencia de un film serbio, no tiene ninguna escena donde se viola a un recién nacido. Pero de todas maneras, Saló sabe compensarlo más que bien, con sus ultra realistas escenas de coprofagia, efebofilia y más importante aún, maldad pura. Hay diferencias fundamentales que la hacen merecer el primer lugar en segunda ocasión y hasta nuevo aviso, todas las veces que haga falta. Por ejemplo, en un film serbio, la escena más infame insinúa de manera inteligente, que un adulto viola a un recién nacido, pero no enseña nada. En cambio acá, si bien no hay sexo, sí se muestra en pantalla a menores de edad desnudos y siendo torturados y pervertidos. He ahí la ventaja de Saló. Es una de esas películas que no se podrían hacer hoy. En los años 70, el mundo era muy distinto. Un dato curioso. El director, Pasolini, fue asesinado meses después de haber lanzado esta película. Se cree que el motivo fue ésta, su obra maestra. Lamentablemente, el hombre no vivió para ver cómo su trabajo pasaba a la posteridad como una de las cosas más indigestas y nefastas del séptimo arte. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos de YouTube. Te lo agradecería mucho. Suscríbete por favor y agrégame a Facebook y Twitter. Te ha hablado Droz y te deseo buenas noches.